Pasaba el triunfo de Amalia, gran triunfo con una gran actuación también de Carlos Chacana para el equipo de la zona sur de la capital en el torneo Federal B. Decíamos zona sur, nos metemos también en esa zona, nos quedamos en esa zona con el clásico, con Tucumán Central porque de la mano de Pedro Totti Río está realmente muy bien y va a dar pelea en la etapa final de la liga y a él le pasamos la pelota, lo recibimos junto con David Espinosa. Totti, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Totti? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, trabajando y disfrutando el momento, pensando en lo que se viene, ¿no? Sí, gracias a Dios nos tocó un año muy difícil, un año en el cual yo creo que venía golpeado Tucumán Central en los años anteriores por lo que venía sucediendo, pero creo que en la actualidad creo que estamos bien y vamos por más todavía. Además, Totti no fue fácil, porque llegan un momento donde había que salvar el descenso y consiguen después una clasificación histórica, ¿no? Porque si mal no entiendes, es primera vez que llegan a esta instancia en la liga. Sí, realmente, como anteriormente lo había dicho, venía golpeado. Yo creo que psicológicamente estaban golpeados los muchachos por las malas campañas que se venían haciendo. Pero creo que desde el momento que me tocó estar en Tucumán Central, haberlo salvado del descenso, yo creo que apuntamos en los puestos a donde podremos reforzar y vinieron esos refuerzos que, o sea, con muchísima experiencia como Andrés Herrera, Cristian Losquiao, Miguel Borges, Rodrigo Navarro. Y bueno, gracias a Dios. Ha reforzado bien ahí en ese momento, ¿no? Sí, bien reforzadito. Y bueno, nuestro primer objetivo era la clasificación, la logramos. Sí. Y yo creo que en este sentido hay que ser uno ambicioso y creo que queremos más, queremos tratar de llegar a lo más apuntando siempre arriba. La consiguieron ahí agónicamente, ¿no? También un empate con Atlético, dejándolo afuera. Es que el grupo era el grupo de la muerte, ¿no? Sí, prácticamente. Y sí, realmente es un grupo muy, muy, muy difícil por lo que es San Martín, por lo que es Atlético. Y bueno... Mismo con Quija que se quedó afuera, ¿no? Mismo con Quija que quedó afuera en las últimas instancias. Bueno, la clasificación creo que la veníamos peleando porque en todo el campeonato veníamos dentro de los cuatro primeros y creo que en lo último se hizo esperar y bueno, gracias a Dios llegó la clasificación y gracias a Dios se dio lo que tanto anhelábamos, digamos. Si bien es cierto, Totti, ahora van ahí paso a paso, van a debutar con la Florida. ¿Es así el fin de semana? ¿Primer partido? Sí, con la Florida, con el último campeón de la liga. Un equipo muy difícil y creo que... Y Maco se juega allá, ¿no? Sí, muy difícil. Y nos estamos preparando para eso, vamos a trabajar, estamos trabajando, el día a día es importante y los muchachos están con muchísimo entusiasmo. De eso te quería preguntar, ¿cómo está el plantel? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo notás? Bien, bien. Gracias a ellos, obviamente yo siempre, no me canso de repetir que gracias a ellos el club de Tucumán Central está a donde tiene que estar porque es un club verdaderamente que por historia, por jugadores que salieron de esa cantera, yo creo que tendría que haber estado en las primeras planas como está en estos momentos. Además mucha gente que lo sigue, ¿no? Claro, muchísima gente. Sí, debe ser una presión particular, ¿no? Para ustedes y para los muchachos. Sí, primeramente la gente no se acercaba mucho al club, pero los resultados como se empezaron a dar y yo creo que la gente empezó a confiar más en el equipo y gracias a Dios se empezaron a partido a partido a venir mucha más cantidad porque yo creo que el hincha de Villalén con muchísima cantidad, siempre, o sea por historia, siempre supo llenar cancha y apuntamos a eso, a tratar de que la gente se arrime nuevamente y que confíe nuevamente en Tucumán Central. Toti, como jugadora has recorrido muchos clubes, Central Norte un poco experimental y demás, ¿qué pensás, cómo analizás el momento que vive la Liga Tucumán de Fútbol? Que por ahí hay muchas cosas, ¿no? Que deja que de ser, pero que por otro lado están muy buenas, pero me parece que hay algo que todavía falta ajustar ahí para que sea muy buena, ¿no? Sí. O sea, el nivel de la Liga, para mí, la Liga Tucumán en general, a comparación de las provincias siempre lo decimos, está a uno o doce carones arriba, pero acá dentro internamente sabemos que faltan ajustar algunas cosas, ¿no? Sí, en sí la Liga Tucumana es una de las ligas con muchísima competencia, la más competitiva yo creo que aquí en todo el noroeste, pero yo creo que tendríamos que ajustar los días, por ejemplo, hay chicos que en el medio de la semana estudian, en el medio de la semana hay jugadores que trabajan, y se les hace un poco muy, medio difícil, porque jugar el medio día sábado, no es lo mismo jugar un día lunes, jugar un día martes o miércoles. Mucho tiene que ver los torneos regionales, ¿no? Mucho tiene que ver los torneos regionales, que en esta... O sea, terminó perjudicando la Liga. Sí, o sea, sí, pero... ¿En cierta forma? En cierta forma yo creo que sí, sí, en cierta forma yo creo que sí, que había que acomodar un poquito y trabajar un poquito mejor en eso, apuntar en eso, digamos. Bien, ¿cuál es el mensaje para los hinchas ahora, que se viene a esta etapa? Que confíen en Tucumán Central, que es un equipo en el cual va a dar batalla hasta el final y apuntando siempre arriba y confiando en el equipo. Pedro, lo mejor y gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente de Tucumán Central, ¿eh? A toda la gente ahí de la zona sur. Así pasaba el técnico Pedro Río, el responsable táctico que tiene Tucumán Central, uno de los equipos que también quiere ser protagonista en esta etapa final en el certamen liguista. Nos metemos en el torneo Federal B, nos vamos a Aguilares, resumen de lo que pasó el fin de semana, lamentable, lo que ocurrió en el partido entre el Deportivo y el conjunto de Almirante Brón, y también después la palabra de Orlando Gómez, contando lo que le tocó vivir el pasado fin de semana en Aguilares.